¡Hola conectados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como ustedes pueden ver, yo no me quedé en el set. Yo salí a las calles de Urrao a entregarles regalitos a nuestras bellas mujeres del municipio. Ya que estamos conmemorando el Día de la Mujer como ustedes lo pudieron ver, yo estaría hablando con algunas de ellas, les haría unas preguntitas y la que me las responda bien se ganará este bono de Ecotienda. Entonces, si ustedes quieren ver cómo me va hoy, cómo hablamos con ellas, lo que me dicen, bueno, todo esto, entonces acompáñenme. ¡Feliz Día de la Mujer! Mire, recibanme los chocoláticos, pues. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Ay, gracias! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, qué rico! ¿Y ella? ¿Tu hija o...? Sí, ahí está niña. Vea. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Ay, qué rico! Oye, te tengo un bono para dos personas en Ecot. Una comida. Si me respondes tres preguntas sobre el Día de la Mujer, te lo ganas. Sí. ¿Sí? Bueno. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se conmemora el Día de la Mujer? Pues, porque es un día muy especial para nosotras, no. Pero, ¿el inicio de por qué te dio todo? Eh, pues, la verdad... ¡No, y usted no le ayude! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es como el de fácil. Eh, a ver... Pues, porque... No, ahí sí me acogió... ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Gracias! ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! Oye, acá te tengo un bono. Es de Ecot. Una comida para dos personas. ¿Te lo querrías ganar? ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? Responder tres preguntas sobre el Día de la Mujer. ¡Dime! Bueno, hágale pues. ¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer? Pues, porque es el Día Internacional de la Mujer. Porque es el día como que se conmemora que la mujer es libre. Es... Pues, como el libre de expresión y todo, no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ya, ya me dijo que no sabía. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Gracias! ¡Ay, tan linda! ¡Gracias! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Ay, muchas gracias! ¡Viva! Tiene que salir más de seguido. ¡Ay, sí! Tiene que salir más de seguido. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Ay, tan hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me tuvo! ¡Ah, espere, espere! ¡Ay, tan linda! ¿Cómo estás? ¡Bien, ustedes! ¡Bien! ¡Mira, acá tengo un bono para ECO! ¡Ok! Es para dos personas. ¿Te lo quisieras ganar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Son tres preguntas que hay que responder sobre el Día de la Mujer. Ok. Bueno, ¿por qué se conmemora el Día de la Mujer? Creo, creo que es porque antes los derechos de las mujeres no eran respetados. Entonces, ellas lucharon por eso y por eso se conmemora el Día de la Mujer. Y también, porque me parece que una fábrica se incendió y enseñaron a todas las mujeres que estaban adentro. Y por eso fue que se conmemoró el Día de la Mujer. Eso. Bueno, la segunda pregunta. Nómbrame tres nombres de mujeres que hayan hecho historia en el mundo. Ya pueden estar muertas, vivas, lo que sea, pero que me digas. ¡Ay, comadre! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Mira! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡A ti también! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Fria Kahlo! Sí. No sé, ¿quién más? Pueden estar vivas todavía. Sí. Yo sé que Lady Gaga ha hecho muchas cosas por los derechos de las mujeres. Sí. Entonces, yo sé que, pues, vale. Sí, sí. ¿Quién más? La última, la última. Puede ser, otra que de hecho, pues, es cantante también. He hecho muchas cosas por los derechos de las mujeres. Eh, Katy Perry. Eso, muy bien. Y ya, la última pregunta. Eh, tú te ves Conectados. Sí. Bueno. Nómbrame, dime el nombre de un presentador de Conectados. Sara. No, pero el que presente en el set. Ah, en el set, Dani, la pareja. Sí. Eso, muy bien. Acá tenemos a la ganadora. ¡Eh! Bueno, Conectados. Como vieron, las mujeres estaban felices de recibir su chocolatito en su día. También la que recibió el bono estaba feliz. Pues, ¿por qué quién no va a estar feliz por recibir una cena ahí gratis? ¡Ah! Bueno, mujeres, recuerden valorarse mucho, quererse mucho y darse a respetar siempre. Hace unos 63 años en Colombia fue la primera vez que una mujer pudo votar. Así que recuerden que la lucha todavía sigue. En el canal Favo y Dani cuéntenme un nombre de una mujer que haya hecho historia en Colombia. Nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!